¿Aironave Fortaleza en la Cordillera Noob Noob? ¡Órale! ¡Genial! Perdón, ¿traigo bien reseco los ojos? Con eso me lo estoy agarrando tanto. Venga. Ya. Ahora sí. ¡Jojo! ¿Eh? ¿Qué tal? Hola, amiguitos. De la creación. Eso. ¡Órale! ¡Órale! Ok, ok, ok. Tiki, 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 tiki. ¡Órale! ¡Súper chido! ¡Súper genial! ¡Súper Mario Wonder! Es una genialidad de juego. Está padrísimo, está genial, maravilloso. Ahí tenemos la primera. ¡Súper bien! ¡Súper drooper! ¡Vámonos! Ahí estás, compadre. Tik, tiki, 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 teke, tiki, 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 tiki. Eso, ahí lo tenemos. Vámonos. Eso. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¡Para arriba! Y ahí está Lo ponemos acá Aparece ahí Ahí la tenemos Y vámonos Ahí tenemos la segunda, amiguitos Venga Venga, eso es todo, amigos Ahí la llevamos ¿Qué tal, eh? Ahí está Ahí la tenemos, la flor maravilla Ven aquí, amiguito Aquí, 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 aquí Venga Eso Vamos Vamos Aquí, aquí, aquí Mientras Eso Ahí está Eso está genial, ¿a poco no? Uy, uy Ah, me deshizo No pasa nada, no pasa nada Absolutamente nada Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga Aquí, 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 amiguito Aquí, aquí, aquí Eso Ahí lo tenemos Venga ¡Suscríbete! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Suscríbete! ¡Híjole! Creo que ya no lo logré, ya no lo logré, ya no lo logré ¡Venga! ¡Sí se puede todavía! ¡Sí se puede! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ahí tenemos la última! ¡Vámonos para abajo! ¡Tiki, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Ahora sí! ¡Órales! ¡Venga, venga, señores! ¡Esta está! ¡Uy, vale! ¡Ya casi me aplastaban, eh! ¡Se me olvidó! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ahí lo tenemos! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está, amigos!